Catastrófico todo lo que hemos vivido. Nosotros justo el fin de semana no estábamos en casa, llegamos anoche a las 8 de la noche y había 30 centímetros de agua. A las 2 de la mañana teníamos, mirá, la diferencia que... Dos metros de agua en casa. Gracias a Dios tenemos la planta alta que no pudimos refugiar ahí, pero bueno, perdimos todo lo que es la planta baja. No, es catastrófico. Nosotros estamos bien al lado de la gente que tiene casas solamente planta baja, que la verdad es que hay mucha gente que falleció. No, es terrible. Es terrible, es espantoso, aparte todo el mundo te dice que nunca antes había pasado. Ya no se puede hacer otra cosa más que ponerte a limpiar, llorar, ni tiempo para llorar, así que es limpiar y nada, agradecer que estamos todos bien de salud. Heladera, lavarropa, muebles, todo, todo, con los colchones, todo, tapo, todo. Las construcciones nuevas, previendo este tipo de cosas, como en mi caso, hicimos la construcción elevada, pero bueno, lo que vimos ayer fue un fenómeno inédito. La verdad que nunca he visto, ustedes vean las marcas que hay en las paredes de las casas, estamos hablando de entre un metro setenta a dos metros de agua, una cosa increíble, la verdad. Un metro sesenta, perdí todo, desde la tostadora hasta la máquina de cortar pasto, hasta, te sigo, flotaba la heladera, el freezer, a ver qué más, todos los muebles, se rompieron todos los platos. Están todos los autos desperdigados por todos lados, estamos con barro desde ayer, prácticamente con aceite, con aceite, todo, toda la mugre que puede haber en una situación de este tipo. Pero lo que yo digo, que por favor a las autoridades se hagan eco de eso, que nos manden una bomba, porque estamos así desde ayer. Todo el reto. Llevó casi el cuello. Casi el cuello. Tuvimos que salir adentro, porque nos ahogamos adentro. Subimos afuera, hasta tres horas, más o menos a las tres y media de la mañana, estuvimos un poco afuera, hasta que empezó ya a venirse el agua de allá atrás, parecía las olas de Mar del Plata. Hicimos tiempo de sacar a los chicos, los estuve en el techo, hasta hace un rato. Toda la noche, de dos años, hasta doce años, allá arriba en el techo. Nadie, nadie, solos nos tuvimos que atender, solos, ayudarnos entre los pocos que éramos vecinos y hasta el día de ahora, hasta la hora de hoy, no hay nada. Los vecinos, todos se acercaron a traer ropa, mercadería, dinero. Ahora se acercó gente de Dirección General de Escuelas, también a ver en qué podían ayudar. Les pedimos sobre todo colchones, agua, que no tenemos, si bien tenemos luz, no tenemos agua. Así que bueno, dijeron que se iban a poner también ellos al tanto con todo.